Porque cuando se llama de verdad, lo que digan los vivas no importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor va a estar. Secretario, yo jamás. O sea que si de momento yo voy ahí en la calle y me la encuentro de casualidad, me puedo acercar y decirle, hola Almita, ¿cómo estás? Exacto. Pero pensándolo bien, hay algo que no me ha contestado formalmente. Dígame, ¿qué licenciada? Jesús García, ¿acepta usted ser mi asistente personal? Bueno, si me lo pide así, pues... Con toda mi alma. ¿Alma? Y otra firmita aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa copia es suya, señor García. Gracias, licenciado. No, no me dé las gracias a mí, sino a la licenciada Alma. Qué maravilla de mujer, ¿no le parece, Cárdenas? Sí, si supiera. ¿Eh? No, no, nada, nada, nada. Que en efecto es una mujer maravillosa, con todo respeto para don Rogelio. Qué suerte tiene, ¿no? Se la va a llevar al altar y toda la cosa. No entiendo por qué te tengo que dar explicaciones, papá. Solo te estoy diciendo que me parece que a Rogelio no le cayó nada bien que contrataras a Jesús como tu asistente personal. ¿Te dijo algo? No, pero lo vi molesto. Si a Rogelio no le cae bien que Jesús... Mira, papá, entiendo la gratitud que le tienes a Rogelio. Y yo también le estoy completamente agradecida por lo que hizo por nosotros, pero yo... Pagar todos mis gastos, ayudarme a recuperar mi fortuna, salvarme la vida, no se dice fácil, Alma. Créeme que lo sé, pero Jesús también me salvó la vida. Salvó la vida de todos los que trabajamos aquí. Él no tenía ninguna obligación y salvó a la empresa. Renunció a su trabajo en la otra compañía. Por eso lo recontraté. ¿Estás segura que es por eso? No es por otra cosa. ¿Qué noticias me tienes? ¿Seguro ya sabe que Jesús... Hay algo nuevo de la relación de García y la secretaria esa de los dentes. Se llama Xochitlón, Rogelio. Sí, 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 whatever. Me importa un bledo cómo se llama. ¿Qué sabes de ellos? La cosa va muy en serio, señor. Sí, ¿y por qué lo dices? Porque se ve muy buena fuente que esta misma noche Jesús y Xochitl se van a entregar el uno al otro. Aunque Xochitl es como una monja de convento, me consta que se está preparando para su gran noche. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Porque digamos que yo la estoy entrenando. ¿Ah, sí? Sí, don Rogelio. Es que acá entre nos yo soy una maravilla en ese departamento. Sí, seguramente mi hermano está para atestiguarlo. No, 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 no. Perdón, señor. Pero su hermano y yo nunca... Por favor, ¿no fue esa la razón por la que terminaste en la bodega y Alma contrató al secretario? Bueno, sí, pero cuando nos cachó la licenciada debajo del escritorio no era porque estuviéramos haciendo nada. Ah. Bueno, no todo. No, no me digas, sí. Es la verdad. Su hermano y yo, pues nada. No hay. Pero, ¿qué no estábamos hablando de Jesús y Xochitl? Sí, sí, sí. De acuerdo. A ver, tú siga entrenando a esa monja con lentes y asegúrate que esa relación se consuma. Una duda, don Rogelio. ¿Por qué le interesa tanto que Jesús y Xochitl... ¿Quieres progresar en esta oficina? Sí, señor. Pues entonces no hagas preguntas. No, señor. Jessica, yo nunca me olvido de la gente que me ayuda. Gracias, señor. Sigo sin entender a dónde quieres llegar con este interrogatorio, papá. ¿Te repito la pregunta, hija? No, no es necesario. Lo que no comprendo es que es exactamente lo que me quieres decir. Rogelio te quiere mucho, hija. Ya lo sé. Y yo también lo quiero. Tú eres el centro de su vida. Casarse contigo es su ilusión. La boda está en pie, papá. Ya te lo dije. Está bien. Yo solo quiero saber si estás segura de casarte con Rogelio. Segurísima. Perfecto. No, no es tan perfecto. Porque te conozco y sé que tienes una agenda oculta. ¿Por qué no eres claro conmigo por una vez en tu vida y me dices qué te preocupa? Me preocupa que eches por la borda tu futuro por un capricho. ¿Cuál capricho? ¿De qué hablas? Eso es todo lo que vine a decirte, hija. Nos vemos luego en tu penthouse. Clásico de Sebastián Montemayor. Hago entrega. Entonces, este no es el mismo número. No, no, no. Ese número ya está asignado a la señorita Discoapaz. Bueno, pues está bien, licenciado. Bueno, pues bienvenido otra vez a la familia Bond, señor García. Muchas gracias. Espero que esta vez nos pueda acompañar por más tiempo. Yo también lo espero, Cárdenas. Me parece que ya están instalando su escritorio y su computadora. Gracias. Bienvenido, bienvenido, señor García. Pues de regreso. Le va muy bien. Yo mejor llego a tu casa al rato. ¿Por? Es que tengo algunas cositas que hacer. Ay, no me digas que te estás echando para atrás. Ay, no seas miedosa. Yo, yo te voy a la voz. ¿De veras tienes miedo? Sí. ¿Qué tal si me paso de intensa y luego Jesús ya no quiere verme? ¿Pasarte de intensa? Ay, no. Lo dudo mucho, mi reina. Órale, camina que tenemos que ver cómo te vas a disfrazar. Ay, ¿esta noche Jesús es tuyo o me dejo de llamar Jessica Reyes y Reyes? Hola, Jesús. Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Sí, muy bien, muy bien. Mira, ya te están poniendo tu lugar. Sí, ahí va, ahí va. Hola, Jesús. Hola. Oye, tú y yo vamos a estar muy cerquita. Y dice que no quiere ser intensa. Hola, Mariselita linda. Ay, si sabes qué significa hola, ¿no? Oye, ¿qué hace Jesús aquí? La licenciada Alma lo contrató como su personal asistente. O sea, su asistente personal. ¿Y qué pasó con su otro trabajo? Renunció, ¿tú crees? O sea, que ya tenemos al secretario de regreso. Sí. Yes, en inglés. Guau. Es como la parábola del hijo pródigo. Vuelve al hogar. Oye, quería preguntarte si sigues peleada con tu papá. Peleada no. Lo que le sigue. Ay, lo siento, Mariselita. Y bueno, pero... ¿Quieres que te dé un aventón a la vecindad de Jesús? En tu carcachal, perro. Sí, en mi carcacha del terror. Bueno, aunque no lo creas, también me enseñaron a ser sencilla y humilde de vez en cuando. A veces. Te voy a hacer el favor, ¿eh? De subirme a tu coche, Sucho. Mañana te traigo una foto mía para que la pongas en tu nuevo escritorio. O mejor una de los dos. Sí, 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 sí. Mañana yo les tomo la foto, pero vámonos. Ya, espera, ya voy. Se van y juntas. Sí, tenemos algo muy importante que hacer. Bueno, pues yo me quedo para terminar de instalarme, ¿verdad? Oye, ¿y cómo nos vamos a comunicar, Osito? No, no, no te preocupes. Mira, Cárdenas ya me dio un celular, así que al rato te marco para que tengas ahí el número. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Te hago. ¿Dónde le dieron un beso? Sí, me toca ir a la bodega a remojar mis cosas. ¡Qué sucio! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Mi bolsa! ¡Ya, ya voy, voy! Es que esto no está bien, Jesús. No, no está bien. No puedes seguir así con Xochitl y... Y además tengo que hacer algo y lo tengo que hacer. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No se ha ido. Tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy, Cárdenas. ¿Licenciado Cárdenas? ¿Qué hace aquí? ¿Está bien? ¿Qué, yo? Sí, licenciado. ¿Qué le pasa, Ángel? Nada, Jessica. Es que yo venía a preguntarle unos datos para su expediente. Pero usted tiene todos mis datos desde que entré a Bonn. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, este... Con permiso, ¿eh? Señora Xochitl, con permiso. ¿Y a este qué le pasa? Mañana, tarde, noche, uno. Mañana, tarde, noche, dos. Mañana, tarde, noche, tres. Estoy lista, licenciado. ¿Licenciado? Sí, sí, yo también estoy más que listo. Más que listo. Ah, sí, ¿no? Que te vaya bien, entimadísimo, Jesús. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, Jesús. Que la energía del cosmos te guíe a tu destino. Igualmente. ¿Se va a quedar un rato más, licenciada? Sí, Jesús. Pero no se preocupe. Puede irse a descansar. Ha sido un día muy difícil para usted. ¿Cuándo no? ¿Ya se instaló? Perfecto. ¿Sin problema? Sin problema, todo perfecto. Ah, y de una vez aprovecho y mire, le marco a su teléfono para que tenga mi nuevo número. ¡Guau! ¡Claro! Ese soy yo. Bueno, ¿quién habla? Pues soy yo, Jesús. Ah, claro. Eh, no sé si se acuerde de mí. Fui su secretario, Cono. Uy, no, 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 no me acuerdo. He tenido tantos secretarios que es difícil acordarme de usted. Deme una buena pista para identificarlo. Pues, déjeme pensar. ¿Todos sus secretarios la han besado? No, no, digo, perdón. No. ¿Listo, mi amor? No, no. ¿Qué están hablando por el celular? Ah, bueno, adiós, hasta luego. Y, como te decía, pues ahí te mando otro beso, ¿eh? Cómo te extraño. Rogelio, todavía tengo unos papeles que... Nada, nada, nada. La licenciada Montemayor tiene que descansar porque hoy fue un día muy difícil, ¿no? Claro, lo bueno fue que obtuvimos la certificación, ¿no? Sí, eso fue maravilloso. Sí. Así que los pendientes pueden esperar. Bueno, acuérdate que mi papá está en el penthouse. Sí, sí, claro. Como sea, toma tus cosas y ya nos vamos, ¿no? Ok. Y en el camino me platicas cómo le hiciste para volver a contratar al buen Jesús... ...sin afectar el presupuesto de la empresa. Sí, claro. Eh, buenas noches, Jesús. Deje, deje. Gracias. Buenas noches, que le vaya bien. Nos vemos mañana. Ok. Por desgracia. Sí sabes que Jesús tiene novia, ¿verdad? Sí, se llama Xochitl. Igual y es por ella que regresó a Bon, ¿no crees? No, regresó a Bon porque renunció. Y sabes muy bien por qué, mi amor. O sea, es que hasta lo que yo sé, pues, ellos van muy en serio, ¿eh? De hecho, de casualidad, me enteré que hoy va a ser su primera noche de amor. Cuando se llama de verdad, lo que digan los divas, no importa nada. Mira. Recuerda que en el corazón, lo que está en la misma habitación, solamente el amor va a brindar. Una vaina. Gracias por ver el video